Una bella historia, a petición de su queridísima amiga Lupita, una chica que vive en la capital de México. Y bueno, antes de empezar quiero decirles lo siguiente. Yo sé lo que Candy tuvo que haber experimentado y vivido y por eso quisiera llevarlo, quisiera transmitirlo, ¿sí? Porque yo sé qué es, de cierta manera, no tener padres, ¿sí? Y comprendo muchas cosas que le ocurrieron porque también tuve amigos que se criaron sin padres y esa es una etapa y una necesidad tan urgente en la niñez. Es que hay que entender la niñez, la infancia. Uno de adulto, uno va y viene. Uno puede soportar ciertas cargas y demás y puede comprender, interpretar. Pero de niño, de niño no se tiene esa capacidad porque apenas está empezando uno a vivir, apenas uno está empezando a conocer, a sentir, a experimentar. Miren, yo les voy a contar. Yo vivía en muchas casas. A veces pues rentaba solo, las casas para mí. Y permanecía completamente solo. Porque había días que yo llegaba de la universidad y escuchaba el vi... Y nada. Una soledad increíble que usted no tiene con quién dialogar. Eso en algún momento, ¿no? Porque en otras etapas también viví en casas de familia. Y bueno, ahí fue más tranquilo. Ahí me cogían cariño y toda la cosa. Yo podía volver, la gente sabía que yo era bien. Y era algo bien. Porque uno se va y la gente le coge a uno el aprecio. Y uno puede incluso volver a ir a saludarlos. Y es algo bonito. Pero también viví en casas tipo inquilinato. Inclinatos son como esas casas que rentan. Donde hay muchísima gente que tienen hartas habitaciones. Y ahí el ambiente ya es diferente. Es diferente porque la gente que está ahí es gente que es un poquito, como les dijera. Ah, les toca enfrentar un poquito la vida con menos recursos, menos posibilidades y demás. Y entonces se ve de todo. No les voy a explicar exactamente qué se vive. Pero de todo. El pez muere por la boca, pero muchas chicas, debido a las cosas que le hubieran pasado en sus vidas. Algunas que otras chicas con problemas psicológicos y demás. Bueno, casualidades de la vida, ¿no? Pero sí alcancé a compartir con muchísima gente. Una chica me contó incluso que había sido abusada así. Esa chica era una chica muy libertona. Le gustaba meterse con muchos hombres y con una facilidad impresionante. Y yo dialogando con ella le dije, oye... Y dialogando y dialogando hasta que me contó la situación. Y yo dije, ah, no. Es que a muchas chicas que les pasan esos sucesos traumáticos, ellas... No sé. No sé si es que quieren desquitarse con los hombres. O queda esa pequeña esquirla y sienten que tienen que estar con cualquiera, ¿no? Es que es algo impresionante. En algún momento vamos a tocar ese tema, ¿les parece? Pero eso. Eso se ve de todo. Entonces, lo que más me impresionó fue una chica. Yo ya me iba para vacaciones allá con mi familia. Yo ya iba terminando la carrera y ya me faltaba solamente una materia o un semestre. No me acuerdo bien. Y yo dije, bueno, ya me voy para donde ir familia. Y yo dije, bueno, chicas, hasta luego. Y ella me dijo, uy, ¿por qué no pasa la Navidad conmigo? Yo le dije, no, yo tengo que ir con mi familia. Además, como la verdad, la verdad, aquí de corazón, no me iba a quedar en ese lugar tan tétrico. Es que es una cosa tan tétrica que toda esa gente, sí, aparentan estar felices y toda la cosa, pero es una cosa que es un vacío, un vacío. Todos estaban ahí con sus vacíos propios. Era la única vida que vivía así. Y lo agradezco mucho porque aprendí también bastante. También viví muy cómodo en algunos otros lugares. Pero ahí sí. Y entonces ella me dijo, es que yo no tengo nadie con quien compartir la Navidad. No tomé el contacto de ella ni nada para decirle así sea feliz Navidad, feliz año. Una de las mismas chicas que vivía ahí en el lugar dijo, oye, no te preocupes. Si quieres, yo paso la Navidad contigo. A ver, ¿qué hacemos el 24 y el 31? Que yo también estoy sola. Son cosas, cosas que tocan el corazón, tocan el alma. A mí, en lo personal. A otra persona, no. Una persona vulgar y mala y demás, no. Ah, bueno, ahí viene, hasta luego, pues que sufra. Pero yo no. Yo sí me puedo interiorizar y me puedo poner en los zapatos de los demás. Candy Candy en la infancia de Candy. La infancia más hermosa con nuestra bella pecosa, Candy's White, Andry. Bueno, todavía no era una Andry. Era nada más Candy's White. Ja, ja, ja. Se acercaba el cumpleaños número 5 de Candy's White. Y Annie. Bueno, sí, Annie. No era Brinkton porque todavía no ha sido adoptada por los Brinkton. Y entonces... ¿Por qué tanto silencio acá, chicas? No estén tristes. Niños, vamos a ver. Reúnanse, reúnanse en todos. Vamos, vamos. Agrúpense en filas, 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 filas. Y eso. Vamos a jugar a póngale la cola al burro. Y bueno, así hicieron la fila a los chicos y le pusieron la cola al burro. Pero todos se habían reído demasiado cuando Candy, en lugar de haberle puesto la cola al burro, le había pinchado la cola a la señorita Pony. Ay, Candy, ¿qué estás haciendo? Ay, me equivoqué en mi sentido. Es que confundí el norte. Se me fue el norte, el oriente. Ay, mi niña, debes tener más cuidado. Y todos estaban riendo porque ella se había equivocado. Y después tenían que romper la piñata. Dale, 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 rompe la piñata. Y cuando todos los chicos se lanzaron por las homepnolas que habían salido de, mejor dicho, de ser una piñata fue impresionante, es mejor dicho. Eso habían muchos juguetes, habían caído todos los tipos de juguetes. Y Candy se lanzó. Ella era muy pequeñita, pero ya demostraba una fortaleza increíble. Candy a los cinco años era más fuerte que un niño de diez años. Tenía unas destrezas impresionantes. Y ella acaparó, abrió los brazos y... Se llevó setenta y cuatro homepnolas. Y tres juguetes. Y dos paquetes. Los paquetes tenían otros regalos más importantes. Tú definirás qué era lo que traían esos tres otros paquetes. Y todos están sorprendidos con Candy. Ella era impresionante. Todos los chicos empezaron a admirarla. La querían bastante. Siempre querían jugar con ella. Un chico llegó nuevo al hogar de Pony. Sabiendo su duro destino. Él sencillamente no quería encajar con ninguno de los que estaban presentes. Candy intentó hacer amistad con el chico. Y el chico que no y que no y que no. Entonces Candy le puso muchas pruebas. Y todas las superó Candy. Ah, bueno. ¿Tú por qué haces esos ciertos comentarios? ¿Es que tú eres más veloz que yo? Claro, yo soy mejor que tú. No sé qué. Y arrancaban a correr. Vamos a hacer una carrera aquí hasta el árbol de la colina Pony. El primero que toqué el árbol. Gana. Y empezaron a correr. Y Candy arrancó a correr con esas botas rojas. Y casi se tropieza porque había un conejo blanco. Mejor dicho, entre la nieve. El otro niño le pisó la cola al conejo. Y el conejo inmediatamente. ¡Ay, Dios mío! Se metió en una cueva. Se metió en una cueva y Candy siguió corriendo por toda la colina que estaba repleta de nieve. Y fue la primera en tocar el árbol. Y el otro niño quedó humillado. No, no, no es justo. Yo soy mejor en todo lo que tú quieras. ¿Qué más quieres? Subamos a ese árbol hasta la punta del árbol. El primero que toque la punta del árbol y se devuelva, gana. Está bien. El niño no sabía que Candy tenía una destreza sobrenatural. Parecía un monito subiendo a los árboles. Tenía una destreza descomunal. A la una, a las dos y a las tres. Y empezaron a subir el árbol que andes con Andri con esas botas rojas. Esas botas rojas tenían una textura en la planta baja. Se aferraba bastante bien a cualquier superficie. El otro chico tenía más bien unos zapatos lisos, pero eso no significaba que no tuviera la destreza necesaria. Más sin embargo, Candy siempre fue mejor que él y subía con toda prontitud. No, porque está... Mira, ¿dónde estoy? Hiciste trampa. Hiciste trampa. No, señor. Mira, todos los niños están de testigos. En ese momento ya habían treinta niños en el hogar de Pony. Hartos niños de todas las edades posibles. El más pequeñito tenía un añito, pero él no estaba justamente ahí. Estaba siendo cuidado por la señorita Pony y la hermana María. Todos los chicos están de testigos. ¿No es así, Annie? Sí, así es mi hermana Candy, ¿no? Bueno, ¿y qué más te parece? Ah, sí. Pues yo soy más rápido que tú deslizándome sobre la nieve. Ah, tú crees eso, ¿no? Candy bajó. Chicos, pásenme, pásenme el deslizador. Y le pasaron un objeto bastante plano. Parecida a una tabla de surf. Y otros chicos le pasaron la del nuevo chico. A ver, no solamente esta va a ser de velocidad, sino de equilibrio. El primero que llegue hasta la casa, Pony, deslizándose desde acá, y no solo eso, el que llegue más lejos, es el que gana. Me parece justo y necesario, Candy. Además, tú nunca has sido la mejor. Siempre he sido yo. Pues eso va a quedar en claro, chico. Y entonces empezaron la carrera. A la una, a las dos, y a las tres. El niño empezaba a coger nieve y se la tiraba a Candy en la cara. No hagas trampa. El niño saltó una pequeña montaña, una pequeña elevación de tierra. Candy siguió derecho, pero el niño saltó. Y en ese preciso instante donde volaba, el niño veía a Candy por debajo, y él iba en el aire, flotando en su trineo. Cuando cayó, le salpicó más nieve en la cara a Candy. Voy ganando, voy ganando. Cuando Candy se agachó. Ella era muy inteligente. Ella sabía que agachando su cabeza, y su cuerpo, inclinando ligeramente su cuerpo, iba a tomar una postura que le iba a favorecer porque se iba a convertir en una masa aerodinámica. ¡No! ¡Otra vez estás haciendo trampa! Te gané. Y ahora, ¿quién es la mejor? No es justo, no es justo. El niño se puso a llorar. Y Candy, celebrando su victoria. Todos los chicos le aplaudieron a Candy's White Country. Y él había dicho que había treinta niños, eran bastantes. Dios mío, eso fue impresionante, eso fue real. Y el niño con el tiempo empezó a resignarse. Y luego empezó a llamarle a Candy. Jefe. Líder. Jefe. Jefe. ¿Dónde estás, jefe? Y Candy. Aquí estoy en la cocina lavando los platos. Jefe. Dígame. ¿Te puedo ayudar? Candy ya tenía siete años en ese entonces. Y el chico le pidió ayuda a Candy's. Bueno. A ver, yo soy tu jefe, ¿no es así? Sí, jefe. Lávame toda la cocina, los platos y las ollas. Sobre todo las ollas. Ah, pero jefe, nada. Listo. Te dejaré para que prepares todo, porque yo voy a cocinar. Tú lavas las ollas, los platos y todo, y yo voy a cocinar. Todos debemos cooperar con el hogar de Pony. Somos una hermosa familia, ¿te parece? Sí, jefe. A la orden. Y el chico empezó a lavar todo. Solo que Candy se percató que el chico se estaba lastimando las manos porque estaba haciendo mucho frío. Es que ustedes se imaginan la temperatura. Tocar el agua con... Tocar el agua helada. Mejor dicho, casi que bajó cero. Habían mañanas en las que llegaban ellos a preparar, mejor dicho, el chocolate. Fue impresionante. Y abrían la llave y salía un bloque de hielo. O si no, afuera, los tinacos de agua que tenían en reserva también eran un bloque de hielo. Con un palito tocaban el hielo. Súper sólido que no podía nadie. Entonces a veces tenían que romper el hielo y calentarlo. Tenían que calentarlo así para que se derritiera y luego ya podían preparar lo que quisieran. Y entonces... Candy se percató que el chico estaba lastimándose las manitos por el frío. Le dijo, oye, toma. ¿Me vas a ayudar, jefe? No. Te voy a pasar estos guantes. Son para que no te lastime las manos. Ah, bueno, sí. Continúa. ¡A la orden, jefe! Y el chico continuó. Cuando Candy se fue a la habitación a descansar un momentico, la hermana María fue y la buscó. Y le tocó primero la puerta por educación. Pese a que eran unos niños, también tenía que respetar su privacidad, porque justamente estaban enseñándole a ellos buenos modales conducta y comportamiento. ¡Aportamiento! ¡Dime! ¿Y cómo interferencia? ¡Dime! Candy, ¿puedo pasar? Sí, hermana María. La hermana María se sentó en la cama de Candy. Dime, hermana María. Candy, tengo que hablar contigo, mi niña. ¿Qué pasa? ¿Tú no crees que eres demasiado dura con el niño nuevo? Además, él ya te tiene mucho cariño, ya te quiere bastante. ¿Por qué eres tan dura con él? Lo que pasa es que él tiene que aprender muchas cosas. Y además, no es de todos los días. Solamente es ahoritica que quiero que tenga una pequeña, un pequeño escarmiento. No es que a mí me guste que él haga las cosas, ¿no? Pero quiero enseñarle a que hay que ser disciplinado. Yo justamente en ese momento estoy descansando la espalda, porque ahorita voy a ponerme a ordeñar la vaca que tenemos en el establo. Ah, pero no seas tan dura con él. No, no, señora María. Lo que pasa es que... Hermana María, lo que pasa es que... Yo siento que él tiene que aprender muchas cosas. Y créeme que eso le va a servir bastante. Además, como te dijo, solo... Y según cómo se comporta él, ¿no? Ay, Candy. Solo que lo veo solito lavando y me da como pesar. ¿Quieres que le ayude a él? No, déjalo que esa es una prueba muy personal. Déjalo que... Está aprendiendo a servir a los demás. Ay, mi niña. Tienes razón. Está bien. Entonces la señora... La hermana María se fue. Candy se quedó sola. Y descubrió que Annie estaba llorando en su cama. ¿Qué pasa, Annie? Annie, ¿qué pasa? ¡Me te quedé! ¿Por qué lloras, Annie? Annie, ¿por qué lloras? No llores, Annie. Candy le secó las lágrimas a Annie. Y Annie dijo... ¡No llorando! ¡No llorando! ¡No llorando! ¡No llorando! Annie dijo... Que se sentía muy triste, que se sentía muy sola. Que cada vez que miraba a la luna... Pensaba dónde podrían estar sus padres. Entonces, ¿qué te pasa, Annie? Lo que pasa es que yo acompañé a la señorita Pony al centro. Hicimos unas compras y me di cuenta que muchos niños andaban con sus padres y yo no tengo. Yo sé. Y yo tampoco tengo. Y por eso no nos vamos a desanimar, ¿no es así? No. ¿Y sabes también que me duele mucho? Que cada vez que vienen aquí a recoger a los niños, pues, nos quedamos solos. Y las despedidas son muy tristes. Yo no me quisiera despedir de ninguno de todos ustedes, porque, sobre todo de ti, porque... Porque yo los quiero mucho a todos ustedes. Y me daría muy duro que todos ustedes se fueran. Sí, Annie, pero... Esas son las cosas con las que tenemos que aprender a vivir. Porque, ¿no te parece mejor que ellos estén en un lugar mejor? Sí. En ese entonces, Annie estaba muy triste porque no había sentido el calor de una familia. El calor de una madre que le dijera a su hija que la ama. El calor de un padre que siempre estuviera con su niña, la protegiera, y que le dijera que es su más bella princesa. Esas cosas no las tienen algunas personas. Ese sentimiento siempre está ahí. Y cuando se es niño, se necesita mucho más de ese calor humano. Muchos no lo manifiestan. Muchos no saben lo que les ocurre. Pero sus actitudes y comportamientos reflejan la verdadera necesidad. No todos tienen la capacidad para descubrir cuando alguien tiene alguna falencia. Cuando alguien tiene una necesidad. Como por ejemplo... Candice White, André... Era en este momento Candice White. Candice White tenía la costumbre de llamar la atención. Llamaba la atención por el hecho de que quería sentirse vista. Quería sentir que era escuchada. Al no tener una figura paterna. Ella quería acaparar la atención de todo el mundo. Y esa es una conducta muy natural en muchos jóvenes. Que llegan al mundo sin tener a sus padres. Sin ese calor verdadero. Annie, ¿sabes qué he pensado últimamente? ¿Qué has pensado, Candy? ¿Qué te parece mejor? ¿No tener nada como nosotros? ¿O tener un mal padre? Recuerda que la señorita Pony y la hermana María han estado siempre ahí para nosotras. Nos han brindado todo su cariño y su disposición. ¿Tú qué preferirías? Tener algo. Pero no de la mejor manera. O no tener nada y tener al menos ese alguien que siempre nos presta ese cariño incondicional. La señorita Pony y la hermana María. De cierta manera somos bendecidas. Y yo en lo personal no cambiaría eso por nada. Yo no cambiaría a la señorita Pony y la hermana María. Así mis padres verdaderos llegasen. Yo no quisiera dejar nunca a la señorita Pony y la hermana María. Para mí son lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Pero yo quiero unos padres verdaderos, Candy. Yo quiero que me abracen y que me digan que soy su hija. Sí, 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 sí. ¿Y no te gusta mi compañía? ¿Todo el cariño que yo te puedo ofrecer? Sí, Candy. No quiero que nunca nos separemos tú y yo. Así es, Annie. Nunca nos separaremos. Y quiero que hagamos una promesa. Lo que sea, Candy, por estar contigo siempre. Quiero que nos prometamos nunca separarnos. Quiero que... Que nunca me abandones. Y que cuando vengan a adoptarnos, nos comportaremos de la peor manera para que crean que no merecemos la pena. Para que crean que no valemos nada. ¿Estás de acuerdo? Me parece una gran idea, Candy. Entonces ya sabes. Mira. ¿Ves? Pelas los dientes. Subes la nariz. Desorbita los ojos. Y pones tu peor cara. ¿Qué fea te ves, Candy? Sí, Annie. Las dos chicas se rieron de sus caras. Habían estado practicando cómo espantar a sus futuros padres adoptivos. Habían llegado muchos padres adoptivos. Y la primera vez que vieron a Candy. A ver, me gustaría ver a esa chica que está atrás. La de las botas rojas. Ah, Candy. Sí. ¿Me dejas verla? Mucho gusto, señor. Ay, qué niña. Sí, se llama Candy. Tiene ya unos años con nosotros. ¿Y qué edad tiene la niña? Tiene diez añitos. Ah. ¿De verdad? No, 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 no. ¿Y ese otro chico de acá? Ah, no. Él es Steven. Steven. ¿Cómo te llamas? ¿Steven qué? No, solamente Steven. ¿Steven? Me han puesto otros nombres. Ah, bueno. Yo me encargaré de ponerte otros nombres. ¿Te parece? En mi familia acostumbramos a poner cinco nombres. A ver, a ver, ¿cómo me sale? A ver. Steven Francisco, Eduardo, Capoeiro, Endenberg. Cinco nombres. ¿Así te llamarás? Sí, señor. Muchísimas gracias. En la casa tendrás todo listo para que seas feliz. Sí, señor. Gracias, papi. Eh, no. Bueno, sí, sí. Si quieres, llámame, papi. Y él se fue con el chico. No todos pueden entender qué es que un niño esté solo. No todos pueden entender qué es estar rodeado de niños huérfanos. De manera personal, puedo contarles que en algún momento de mi vida yo estuve en una especie de... ¿Cómo le llaman? No le llaman orfanato, le llaman... Bueno, sí, donde ponen a los chicos, las mamás se van a trabajar y los niños quedan ahí. Una guardería. Sí, yo creo que guardería es un concepto generalizado mundial. Yo creo que todos entienden el nombre guardería. Así como la película Guardería de papá. Y en la guardería yo veía esos casos, veía a esos niños y muchos estaban sufriendo. Y no solo eso. Lo peor es que en muchas guarderías y orfanatos, a los niños los maltratan. Los tratan como cualquier cosa, como basura, les pegan. Eso me parece muy triste. Y hay gente que incluso hace reportes, videos y reclamaciones al respecto porque encuentran circunstancias de ese estilo. Que se les sale a veces de la mano a la gente. Pero, bueno, no debería ser así, no tiene por qué ser así. Y entonces se llevaron a ese chico. Y cada que venía alguien, Candy siempre ponía la misma cara fea con Annie. Ese era el pacto que tenían ellas dos. Se querían muchísimo, siempre se abrazaban. Eran prácticamente como dos hermanitas. Se habían creado juntas. Y tenían un cariño increíble. Se querían demasiado. Entonces, bueno. ¿Qué más? No, pues. Vamos a hacer lo siguiente. Dime. Vamos a preparar una comida. Sí. Sí. Y Candy siempre ayudaba en la cocina. Hacía lo mejor que podía. Y los niños también estaban adquiriendo esas destrezas y esa necesidad por ayudar a todos. Pero Annie seguía sintiéndose sola. Seguía sintiéndose triste. Porque no tenía ese cariño verdadero de un padre. Ella lo que quería era en verdad el cariño de un padre. Ella lo que quería en verdad era esa tensión. El simple hecho de reconocerse como hija de alguien. y así fue. Así fue que en un día una tarde soleada llegó una persona muy adinerada. al señor Breedder. Y el señor Breedder vengo buscando una niña y se encontró con Annie y se la presentó a su mujer. Inmediatamente hubo una conexión. Se parece muchísimo a la hija que perdí. Él dialogó mucho con la hermana María y la señorita Pony. Y ella les contaron que no era posible porque ella tenía un lazo muy tenía un vínculo muy fuerte con su hermana Candy. Que no era posible separar a las niñas como si iban a dejar solas. Pero tenía que suceder. Y al fin de cuentas cuando él llegó y se ofreció ella inmediatamente dijo que quería un papá y se fue con ellos. Rompiendo toda promesa y juramento que se había hecho con Candy. Dejando a un lado todos los días de perseverancia en los que habían declinado a ser adoptadas. Así que Candy se había sentido no solamente traicionada se había sentido traicionada ofendida se había sentido más sola que nunca porque la única persona en la que ella quería y confiaba y contaba le había dado la espalda. Cuando tú crees mucho en alguien y esa persona te falla tú te sientes en nada. En nada. Te puedes llegar a sentir estúpido por incluso haber creído y haber confiado. Y ese sentimiento también lo vivió Candy. Se sintió defraudada porque era su hermana era su todo. Y ella prefirió tener una familia a costa de ya no estar más con Candy. Ella lloró bastante y le dijo perdóname perdóname hermana pero me urge más tener una familia. A mí también pero tú eres mi familia Annie ¿por qué me hiciste eso? Pero ella guardó Candy con todo su sufrimiento no fue capaz de reprocharle nada para evitar que ella se quedara. Así que con todas sus fortalezas el valor que tenía y las agallas dejó que Annie se fuera de su vida para siempre. Al día siguiente llegaron a a recoger a Annie la familia de los Brinton unas personas muy adineradas que habían perdido a una niña a la hija de ellos y que casualmente como cosas de la vida ellos creían que era un regalo del cielo que se habían encontrado con una chica muy parecida a su hija no solamente por la mirada sino por también su apariencia física. Y así fue Candy sintió tanto dolor y tanto coraje y se sintió tan decepcionada y tan defraudada que no fue capaz de despedirse de ella. Solamente llegó a sentir bueno parte de su rencor no era un rencor como el que se puede sentir por un enemigo era un rencor simplemente por haber sido traicionada por haber sido engañada mentida defraudada decepcionada cómo era esto posible pero así fue Candy se lo pasó todo el día llorando en su habitación lloraba todo el día cómo fue posible que mi hermana me hiciera esto si éramos tan unidas y nos habíamos hecho un juramento la única respuesta fue perdóname Candy y ahora se sentía más sola que nunca estaba rodeada de chicos sí así como Lupita está rodeada de cientos de personas viviendo en la capital de México que ya no se llama el DF sino el Distrito Federal o no o no se llama Ciudad de México estoy en México pero me voy para México ¿para dónde te vas? para México pero si estamos en México no me voy para México o sea capital Dios mío así era y hay muchas personas que se sienten acompañadas y rodeadas de gente pero están solas eso es peor es peor estar rodeado de gente y sentirse solo eso es peor y así se sintió Candy sola y abatida no solamente porque era huérfana sino porque había perdido a su hermana la única cosa bonita de todo esto es que se había criado en un lugar muy bonito llamado lugar de pony si yo les contara a ustedes detenidamente lo que ocurrió en la segunda guerra mundial ¿qué hicieron los nazis los soviéticos ¿qué hizo toda esta gente que quería experimentar biológicamente con toda la raza humana sacrificando niños de los padres que habían muerto en guerra o cuando los nazis querían matar a toda la gente simple hecho de tener por tener otra ideología o por haber nacido con ciertas condiciones entonces experimentaban con niños pequeños los apartaban niños muy pequeñitos con edades tempranas 5, 6, 7 años que empezaban a vivir querían el cariño de todos querían el afecto pero lo único que encontraron fue miseria y tristeza maltratos aberraciones y demás es por eso que pese a las circunstancias que nosotros vivamos en nuestro diario vivir tenemos que ser agradecidos porque estamos vivos tenemos la salud y así no hayamos tenido a la gente que nos haya querido siempre o que hubiera estado ahí para nosotros siempre existirá o existe esa personita especial que siempre está para darnos un buen consejo de ánimo y de aliento en este caso será el príncipe de la colina Dios mío chicas no se desanimen ánimo vamos para adelante fortaleza y así me contaba una señora una vez una chica aquí suscriptora aquí entre nos aquí entre nos que ella tenía una familia aquí en México y ella quería muchísimo su familia y ella se fue a vivir a Estados Unidos y ella empezó a enviarle dinero a la familia y empezar a guardar un dinerito a guardar a guardar porque decía bueno es que mi cultura me gusta es que me gusta el taco me gusta mi familia me gusta mi gente estoy en Estados Unidos de manera temporal pero yo después regreso ya cuando sea un poquito más fuerte y tenga ciertos ahorros algunas personas de su familia tenían acceso a los datos de la cuenta porque eran los que gestionaban cuando ella enviaba y demás cuando ella tenía cierto capital digamos 100 mil pesos mexicanos muchas de esas personas empezaron a tener problemas y empezaron a demostrar lo que en verdad eran empezaron a madurar y a crecer y le dieron su propia puñalada trasera le robaron el dinero que tenía ahorrado por tanto tiempo su propia familia y ya después de eso en quien iba a confiar esa tristeza tan grande de no poder creer en su propia familia y Candy era lo único que tenía era su hermanita Annie su hermana Annie era lo único que ella tenía y ya la había decepcionado siempre miraba las estrellas y decía Annie ¿por qué? ¿por qué me hiciste eso si yo no si yo no si yo jamás hubiera hecho eso contigo jamás te hubiera dejado sola pero bueno eso era el suceso que ya había acontecido el tiempo pasó y ella empezó a sanar de sus heridas muy lentamente muy lentamente ya no tenía la misma chispa en sus ojos ni el carisma ni esa forma de ser que la caracterizaba ese actuar el que llaman modus operandi todo el mundo sintió que ella le había golpeado bastante la ausencia de su hermana ya que sí seguía su vida muy triste muy triste y sola le voy a contar otra historia personal cuando yo empecé a hacer estas historias de Candy Candy hubo una persona cercana de mis círculos sociales que empezó a burlarse de mí porque yo estaba narrando la historia de una chica huérfana en una de sus tantas borracheras me dijo no me va a dar un orfanato no me va a dar un orfanato así lo siento mucho si estás escuchando Dios mío pero a mí nunca me ha parecido gracioso porque yo he tenido una cercanía muy directa con lo que es esto sobre todo en la etapa de la infancia que es algo que duele más los niños sufren muchísimo es más hasta los marca de por vida porque esto es poderoso es que en una estructura del hogar lo es todo y cuando no está los niños vienen al mundo sufriendo sufriendo por eso es mejor que si la gente no quiere tener hijos si no quiere hacerse cargo es mejor que bueno de una vez se hagan la vasectomía o alguna cuestión de esas ya o que se protejan para qué traen hijos al mundo a sufrir casualmente la señora que me dijo ay no me dará un orfanato y riéndose de mí porque yo hacía historia de Candy que es la chica una huérfana a la hija de ella se la llevó el bienestar o sea es una empresa es una fundación que se encarga de recoger a los niños y se los lleva y los aísla y los aparta de sus padres cuando no tienen unos cuidados adecuados con sus hijos yo me imagino que eso también pasa aquí aquí no se llama el bienestar familiar aquí se llama NIF BINF algo así el DIF no bueno el DIF es como un número de documento no como será el DIF el NIF bueno algo así bueno pero es una entidad de esas que se encarga de obviamente coger a los niños reestructurarlos mirar que cuando hay violencia intrafamiliar se los llevan les dan todo ese cobijo y ese apoyo pero ya llegan ahí y los niños que están ahí quien quita que hayan niños que son bien educados hasta cierto punto o con unos buenos sentimientos y llegan a ese lugar a compartir con chicos que tienen violencia que han sido maltratados abusados y demás y esos niños pues que o les pegan a los otros niños o los insultan o el egoísmo cosas así y eso es una cosa tan frustrante y en lo que tienen ellos vivir nada más sintiéndose totalmente solos acompañados por mucha más gente pero solos y teniendo que dormir en otras camas con un poco de niños que ni conocen esperando lo peor entonces a esa señora el bienestar familiar se llevó a su hija y tuvieron que pasar un proceso largo antes gracias a Dios no le quitaron a la hija pero sufrió en carne viva lo que es tener yo creo que la niña de cierta manera también sufrió lo que es estar así compartiendo con otros niños ajenos a su realidad y mucho más dolor para la madre que se había separado de su hija y se había dado cuenta que había hablado mal mi hija es que yo no le he dedicado tiempo a ella y así está la situación ya era muy tarde cosas de la vida solucionaron la situación y ella pudo reencontrarse con su hija pero les puedo garantizar a ciencia cierta que jamás en la vida volverá a ser un comentario de ese estilo no sé no sé si sea un mensaje divino no lo sé yo no le desee nada pero las cosas se le fueron dando entonces es importante tener un poquito de empatía y de compasión porque porque un niño huérfano es lo peor un niño huérfano es algo muy triste a ustedes les parece algo de reírse porque no lo han vivido no lo han vivido pero eso es morir en vida haga de cuenta vivir con gente pésima es lo peor y no tener ese cariño de los padres es también una cosa muy dura entonces llegó una tarde soleada nuevamente un señor muy elegante bajó de un automóvil y Candy miró por la ventana y dijo esta es mi oportunidad de salir de esto mi hermana fue capaz de elegir su propio destino yo también seré capaz ella no quería quedarse sola ella quería encaminarse si nos vamos de manera psicológica Candy quería llenar ese vacío que había dejado su hermana y la tranquilidad espiritual que le daba el hecho de irse con otras personas para su propio para su propia paz mental para su propia paz interna el hecho de irse con esos señores representaba para ella que era algo indispensable que su hermana se fuera con otras personas pese a la promesa pese a la promesa entonces ella dijo me voy a ir con el que sea como sea y me voy a ir ya con quien sea y para las que sea el señor que había llegado muy elegante a reclutar a una chica no la quería como hija él quería una dama de compañía para otra muchacha llamada Elisa Ligan era eso simplemente una dama de compañía todos pensarán de manera cachonda que una dama de compañía solamente se puede ser explícita para el triple X Dios mío una dama de compañía pero no hay un concepto llamado Skort y hay otros conceptos que no me acuerdo cuál es el nombre pero bueno son chicas y señoritas y gente de todas las edades que por ciertas moneditas se prestan para acompañar a ciertas personas ejecutivos empresarios o gente que sencillamente se sienta sola ¿cuánto me vas a cobrar? no sé yo me imagino que la machichipata cobrara mil pesos acompáñame a tal lado y te doy mil el día otras bien bonitas y despampanantes cobraran ciertas cantidades a mí la verdad eso me parece absurdo pero como la gente vive de apariencias entonces ay mire como la mujer que llegó pero son cosas de la gente adinerada pero sucia porque hay gente adinerada que no hace ciertas cosas y entonces son esas chicas damas de compañía no necesariamente tiene que ser el trasfondo triple X Dios mío no también simplemente la pura compañía y lo que querían con esta chica llamada Ani no perdón Ani no Ani ya se fue lo que querían con esta chica de compañía era que fuera la dama de compañía de una chica llamada Elisa Ligan una chica malvada el padre de ella consideró que lo mejor era que ella tuviera otro tipo de influencias y de compañías porque estaba muy ensimismada y tenía un carácter muy malvado cuando se le preguntó a Kiyoko Mizuki le hicieron la pregunta a Kiyoko Mizuki oye ¿tú resaltarías algo positivo en Elisa Ligan? ella dijo no absolutamente nada como personaje todos los seres humanos tenemos una virtud tenemos algo bonito que resaltar pero yo como como autora y creadora de este personaje puedo decir a ciencia cierta que no no hay nada que rescatar en ella no se puede rescatar nada en ese personaje y ustedes ya comprenderán ya comprenderán que la compañía que necesitaban para Elisa Ligan simplemente era esa persona que estuviera ahí con ella que jugara con ella ella no quería ninguna compañía ella era pura maldad con su hermano y Candy yo quiero que me adopten yo quiero yo quiero pero señorita lo que buscamos es una dama de compañía buscamos una compañera para para Elisa Ligan que es una hija de mi señor no importa no importa llévenme yo quiero que me adopten y así fue se hizo el trámite legal y se llevarían a Candy en uno de esos días se llevarían a Candy en uno de esos días un auto muy lujoso viviría en una jaula de cristal en una verdadera jaula de cristal de manera personal les cuento otra historia ustedes han visto los jefes de la mafia los capos y gente así como que tiene mucho poder y mucha vaina y yo digo yo prefiero vivir si no un centavo en el bolsillo pero con la libertad y la tranquilidad que eso me da no bueno no me da no me da tranquilidad tener no tener nada no obviamente yo quiero tener Dios mío cualquiera quiere tener pero no deberle nada a nadie ni tener problemas con nadie eso es algo que no tiene un precio y vivir en una jaula de cristal eso no es vida eso no es vida además son vidas fugaces que se queman cuando cuando ustedes saben cuando entonces Candice White se iba a vivir ahora en la casa de la familia ligan con unos chicos perversos muy malvados que tenían su corazón podrito y justamente lo que les he dicho ella vivía muy bien en el hogar de Pony pero ahora si va a vivir en una jaula de cristal que no que no